Pepito puede crear portales, ¿ah? Buena idea No me... Pepito, ¿en dónde estamos? ¿Y dónde está Pookie del futuro? No sé Creo que esta vez sí destruimos el universo Pookie, mira Una luz Pepito, hagas lo que hagas, no la toques Tenemos que volver a viajar en el tiempo para rescatar mi versión del futuro Y luego rescatar a tu versión del futuro Espera, déjame ponerme mi ropa de superhéroe Pepito, Darth Vader era... Olvídalo Es hora de ser héroe Mira, es Santa Claus Pepito, ese es Leonardo da Vinci Oiga señor, ¿qué pinta? Estoy pintándola, Mona Lisa No, no señor, no se asuste Solo es una máscara Wow, nunca había visto algo parecido ¿Puedo pintarte? Seguro Pepito, ¿qué voy a hacer contigo? Tenemos que averiguar en qué lugar del pasado dejaste a mi versión del futuro ¿Y cómo vamos a averiguarlo? Vamos a tener que seguir viajando en el tiempo ¿Portal? ¡Portal! ¡Yes! ¡Yay! ¡Estamos en un tren! Señor, ¿qué día es hoy? Marzo 13, 1928 Muchas gracias, señor... Disney Walt Disney Tiene nombre de parque de diversiones ¡Mira, Pookie! ¡Un ratón! Toma, quesito, quesito ¡No, Pepito, no! ¡Sácalo para allá! ¡Mira qué lindo! ¿Qué opinan? ¡Mira! ¡Es Mickey! ¡Shh! ¡Me encanta! Esta historia continuará ¡Gracias!